Hola amigos, estamos en un video de... Casi va a ir sin Minecraft En un nuevo juego llamado Sims 4 Ya estuvo un poquito avanzado Y al decir un poquito avanzado Estoy demasiado sin cobras Y a este juego es... Simulación de la vida Si, eso es Simulación, simula la vida normal Y bueno, aquí tienes que... Yo estoy avanzado, tengo mi casa Conseguir ascensos Mi casa Este, conseguir un... La tropa de basura Eso sí, ya, pero... Primero hay que explicar más o menos de qué consiste ¿Cómo consiste sobre... Que tienes que crear tu casa y... Todo lo más tienes que... Nunca es una persona normal Primero de todo que puedes crear tu... Tu Sims Ajá, el Sims ya... Bueno, ese ya está creado Que es el que está en mi... En la parte inferior No es creado Sí, es creado Ah, sí, sí es creado Como... Acá hay cositas donde está el mouse Miren el mouse Miren atentamente el mouse Y aquella Esta cosita Cuando está rojo es que está... Mal Sí, está mal Cuando está amarillo está medio Y cuando está verde está... Bien Y cuando está ultra verde está ultra bien Como este tipo es... Bueno, tipo Está ultra sucia Porque... Sale un calcetín Y... Ah, ahí dice Ahí dice... Está en inglés... Está en inglés, por si acaso Porque está un poquito enfermo Sí, la verdad Y a este... Y el viernes porque... Mmm... Después de unas cosas me enferme Sí Ya... ¿Qué es eso? Una flor... Tu... Harvest Que me entiendo que es Harvest es buscar Vaya Hacen que voy a buscar frutos Y... Acá... Ya esta cosa significa si... Este es baño Este es comida Este es sueño Este es hablar Este es diversión Y este es... Higiene Higiene Y ahí acá Esta es su... Esta es su etapa Hay etapa de vida de bebé De niño Adulto Bueno La edad de este tipo Que está en... Joven Joven Esto ya son... Adultos jóvenes Adultos Sí, adultos jóvenes Estos son adultos Y después sigue a viejos Este también es igualito Ya Ya Al tener esto Estos son sus... Ah, cualidades Cualidades Bueno Este es genius Es un... Friki Ya Es... Un gusano de libros No, ya que importa Este es amoroso Como el oso amoroso Ya Ya Y acá no me deja poner esto Porque está en trabajo Solo cuando viene a la casa Como esta tipo Ya que esté en la casa Esta tipa Esta tipa Se lo puede poner en el inventario Inventario ¿Qué tienes acá? Bluebells Como si le das tu tarea Do a un homework Do a un homework Do a un homework Un monstruo se come eso Y después... Poco Y al estar No, 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 no Al tener un amigo No Al tener esas cinco horas Miren qué nivel es esto Nivel 10 De bocina Y miren qué puede ser acá Pollo No, la brasa Ya Este es inventario Cuando llegue el tipo Lo voy a mostrar Este es sus amigos Sus mejores amigos Bueno Los que conoce Los que al menos conoce Con esa ella Que es su esposa Novia, no sé Su... Su hermana ¿Qué dice acá? Eh... No entiendo Si, Sista Su hermana Su aunt Su... Ya me olvidé ¿Qué es esto? A ver Es aunt Es tía No, ya me olvidaba Ya Father Su padre Obviamente Que no conoce Su madre Ya El grandfather ¿El grandfather? Sí ¿No? No pensaba Que era el grandfather Ya Este es un... Christ Ya Estos son amigos Amigos Cuando aparecen así Es que están Es que están muertos Sí Son fantasmas Fantasmitas Ya Y ahora Ah, ya vino Uy, está Voy a ponerle pausa Porque este tipo Está más Loco Está, este Que vea televisión Eso lo tranquiliza Está tenso Está dañada Sale como electricidad Pero este tipo Bueno El nivel 7 de reparación Ya Y al tener estos Sus Sus Ultra habilidades Sus habilidades Carisma Ahorita va a ser Reparación ya Carisma Es que Pero Carisma 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 Para hablar Sí, más o menos Hablar allá Comedia Si es chistoso Este es Cocinero Ultra debilucho Que no se va a hacer nada Pero acá Fitness Sí Es duro Acá nivel 7 Acá ya terminó Lógica Acá no está No es troll Y troll Oye Ya le falta poquito Para que siga Para que vaya Nivel 10 De ejercicios Que vea tele Que vea tele No Y miren Cómo hace ejercicios Profesionalmente Y tú Además de mi lucha De todos Que no tienes Mirable Nivel 5 5 nivel 10 Mirenlo Mirenlo Ya El nivel 7 Vamos a ponerlo Por level Level bajo O level super Ya Este significa Ya que deje de hacer eso Porque está bien tenso Y tiene que divertirse Sí Ver a tele Que le hace arreglado A ver Echarlo El Este Acción Sí A ver Videojuego No juega tanto Porque tiene trabajo Pero es friki O sea que necesita Jugar videojuego Porque si no va a estar Cocinerones Cocina Cocina en cocineo Ya Es lo único Que sabe Hasta el momento Porque hay más habilidades Porque esta tipo Creo que A ver que sabe De habilidades Esta no tiene Lógica 7 A ver Cuál es el mejor Ah Su mejor es lógica Su siguiente es Fuerza Su siguiente es Carisma Es comedia Es mejor Cocinero Que el otro Es mejor Bueno Casi mejor Es pesísima Inconstrucción Es igualito De tron Y aquí a todos Son uno La otra La otra Esta creo que es Un poquito Porfeida Esta es Pro cocinando Su siguiente es Fitness No le gana Al tipo Porque es nivel 10 Es mejor jugador Que ellas Sabe programar Computadoras Acá mi otro Si no sabe nada Trolea demasiado Bueno No trolea tanto Esta es comida gourmet ¿Qué es comida gourmet? Es mejor Que la comida normal Es que es Fina, fina Como pasta Sí Ah, ya Comedia No es tan Lógica Que duerma Que se va a dormir Y se va a caer Este es un poco poco Mejor Y este es un mini cuarto Ya sé que soy malo Es un mini cuarto Como vivía Harry Potter No ¿Por qué vivo acá? Pero mínimo Aquí tiene un espejo Sí Tiene un espejo No hay arañas O sea ¿Qué estás imaginando? Veo tus pensamientos Niña Ya Este Hay que ver Y la cosa es que Siempre Puedes comenzar Con Ya, pero puedes Comercer con el número De sims que quieras Pero siempre La recomendación Es comenzar con ¿En serio? ¿Basura? De basura En mi casa Bueno, primero Buscar partes Y después Botar Otro güey Y luego que duerma Porque se va a desmayar Para esto Ya va Ahí es más inteligente Que todo Que se va a dormir Ya Uy, que estás muerta A ver Por esto Pero no Se va A la Pero No tiene sentido Ya que Ya Y Ya que No tiene Uy Pollo a la baraza Bueno, como dije También sabe cocinar eso ¿No? Dije hace rato Te trabas A ver Y tú Dejale el pollo ahí Ya Lo voy a dejar Estaba chingando Todos están a punto De morir Ya La cosa es que No puedes parar y pausar Ya, tú hablas Ya Los comentarios Lo que va a pasar ahorita Es una cosita Que vamos a poner en los comentarios Es que va a hacer la chica Ya que la otra Steam O sea joven Cuando sea mayor Que trabajo quiere que sea Los trabajos son Que puede ser un gurú tecnológico Puede ser un astronauta Puede ser un criminal Puede ser un agente secreto Puede ser un chef Puede ser un montón de trabajos Así que por el momento ¿Él va a cocinar? ¿Qué importa? Que cocine Que se mejore Ya Y tú te desplastas Ah, no, está ahí Ahí sustarías ¿Y no? Sí ¿Por qué? ¿Qué está sucio? Ah, el plato El plato es un espía Está detrás Bueno, sí No, pero primero Tienes que ver Se te va a ir Tienes que cocinar Pero con comida gourmet La primera Que todo se desvierta Que se levante primero Y vaya al baño Luego Que vaya A dormir otra vez Y Sí Y luego que vaya A cocinar Con gourmet Acá sale gourmet Ya Ya, pasta Primavera Hasta primavera Ahí arriba Más arriba Hasta primavera Para cuatro Hoy, ok Y hoy comen pasta Ya ve Están medio muertos todos Tú estás más muerta que todos No, ellos no están muertos Luego se puede A ver El botón es acá Ya Ya Este Aquí Bueno La cosa Vamos a Vamos a hacer Vamos a pasar el tiempo Vamos a hacer esto Y Y esto Y esto es lo último Que eso es su habilidad Su 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 habilidad principal Lo que más Lo que más sabe Ah Este tipo es Computador Es buena en computadoras Acá que dice Mantenerse Enfocada por dos horas Viendo un video De videojuegos A ver Este Dos Y a tú Mira cómo camina Charmán Corre Corre Charmán Corre No funciona Corre Corre Charmán Corre Charmán Corre Corre Ya aquí Ya aquí está Vigila bien Que no Tiene hambre Que vaya a comer No Cancela eso Cancela eso Cancela eso Ah si no Deje puya a la casa Fuera Ajá En cuatro horas Se malogra Calte un mirador Llamar a todos Cómo Tú Despiértate Más Rojos Todos están rojos Fin del mundo Tú Videojuegos Clic Clic Ok La máquina Mi amor Choice Playgame Sin forever No tiene sentido Pero sí Este tipo Está rojo Tú no tienes nada Está rojo Porque le ha dado un estirón muscular Sí Le ha dado un estirón Esos estirón Es que como decir Que te da calambre Pues a él le dio un calambre Ay ya Tú Vete a la voz Vete Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy tienes ¿Mmm? No Vamos a hacer cosillas varias El principal Ya hemos mostrado todo Mira Hemos mostrado Esto ahora La pregunta es Este Nos me dicen por los comentarios Si comenzamos una serie Con un nuevo personaje Aparte Así O continuamos con esta serie O continuamos con esta introducción Como que fuera serie Ustedes Llegan los comentarios Y quién Es como que fuera el personaje principal De los tres Sí Acá voy a formar No, no tengo bastante basura Ya Una carita feliz A ver No Ya Este Más o menos Así es como lo dejamos Taraaa Ya Vamos a visitar el planeta ¿Tienes trabajo hoy? No En 3 días No Tú Y a todos se van de vacaciones Mentira Y a todos se van Vayan de viajar A viajar Ya Ya Supongo que se van a correr En el viaje Tarwin Con Ella Ella Y así también Bien No ¿Por qué no? Bien Vacaciones familiares ¿Eh? Vacaciones familiares Pero Pero Es familiar Pero Pero Es como Abuelos No El parque No El parque Es un desastre Así que He hecho Una bomba nuclear Y he hecho Para Que Una bomba nuclear Este lugar Está bien Si Ahí ve Eso está bien Chévere Es parte del desierto Si Vamos a conocer El parque Claro que aquí va a ser La gente diferente Porque Más o menos Nunca hemos sido Esta parte del lugar ¿Verdad? Si Nunca fuimos A menos que Encontramos a Humberto Grievi ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ya No tiene sentido Ya Ahora te voy a morir Un ratito Ya cargó Ya Todos se mueren De hambre De noche Que nadie está Aquí también Modificaste cosas ¿Verdad? No Entonces Y ese de ahí Que este no ¿No? No Muy bonito Se ve Claro que podiste Comprar todo Un cuarto Pero es chiste A ver Tiene hambre No hay miedo Una cocina Si hay cocina Es un parque ¿No lo ves bien? Ay Ay Las barbacoas Ahí están Ahí está A izquierda Más arriba 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 En lugar de ejercicios Va a ver Lugar de Machín No importa Cómo le escribamos Machín Acá está Primero esto Que no lo tengo En mi casa Después esto Que no está Bueno Si lo tengo Pero No lo tengo Muy bien Y esto Claro Lo voy a acomodar ¿Dónde puede estar? Afuera Ahí Uno acá Esto es dinero Rápido No gasto nada De dinero Lo bueno ¿No? Si Porque es el parque Este parque te da Todo lo que quieres Cualquiera podría vivir En el parque Pero solo para ir a trabajar Si Dale Oye Pero bueno Una vez hice un truco Oye Tengo la vida Infinita de dinero Cuando tienes que ir al trabajo Tienes que ir a tu casa Tu casa normal Oye ¿Qué? Vi algo Yo no ¿Ves algo rojo ahí? ¡Eh! Se parece ¡Eh! 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 ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver ¿Se puede modificar? Sí De acá No sé Está en letra simsiana La simsiana No se entiende Ya Este tipo corre Ale Dios Sigue Está corriendo Este terminator Le da Si no Ni No le importa Un pepino ¿Qué? No No hay ¿Cuál tu miedo? Ya pues Come Supongo que tú tendrás hambre Y tú también Tú come Ya Divertirse Divertirse Me estoy jugando O cualquier cosa Ay En serio Este es mi Gua más cochinada Que este En mi vida También puedo jugar Con eso Es adulto Como bajo Un poco de niños Mira Mira lo profesional ¡Eh! Épale No hay nada ¡Cuñada! Lo que acaba de pasar ahorita es que se nos cayó la cámara Ya Miren que dice acá Si no entienden yo traduzco L I K E Que dice like Ya Adiós De paso De paso podemos arruinar esta cosa que hice A ver ¿Para qué se me está cochinada? Ah Ask question Ask question Ask question ¿Quieres? A ver ¿Qué es eso? Lo que sé Agárralo ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Shutland! ¡Ah! ¡Brandi! ¡Brandi! Puta inventario No hay nada Para ponerlo así ¡Se lo roba! Oye Ahora que pregunto Podemos robar ¿Primer bug? ¿Cómo pudo atrapasar esto? ¿Y por qué estás corriendo por eso? En el primer episodio ya encontramos al primer Boo ¿Y por qué estamos ahí? Es el lugar alienígena ¿Y de dónde vinieron los demás? Ah, ya todos los alienígenas Y... Nada No faltemos el vídeo ya ¿Cómo? Ya, vamos ahí todos a casa Y ahí despediremos el vídeo Sí ¡Corran, corran, corran! En casa Mira que se va a despedir del video Me huye para la gente Me huye para la gente, Rosa Me huye Me huye Me huye Me huye Me huye Me huye Bravo, otro Dos, triple kill Cuarto kill Tranquila Ya, y aquí vamos a despedir el video Like si quieren que continuemos la serie Mi gata no se caiga Ya Like si quieren continuar la serie Denle like Comentar Están dando comida Comentar y suscríbanse A este pobre A su pobre cara Bueno, a su pobre cara de ella Ya, este Y eso es todo Suscríbanse, compartan Y eso es todo Hasta la próxima Chao Próxima Un abrazo A su pobre cara de ella Gracias por ver el video